A ver, es macho, ¿sabes? Tú no sabes qué es macho. Creo que es hembra. Es hembra. He mirado y no le he visto los testículos. Este también es salvaje. A ver, espera. Pero menos, ¿ves? Pero menos. Este sí se haría. A ver lo que es. Este es macho, casi. Este es macho. ¿Qué? Pero él no sabía más. Mira.